Unas obras para un depósito de agua en Osuna han permitido descubrir una importante necrópolis fenicia datada entre los siglos V o IV a.C., unos restos que hasta ahora solo se habían descubierto en zonas costeras y que se encuentran en perfecto estado de conservación. Muchas veces los mejores descubrimientos arqueológicos llegan desde la casualidad y eso puede haber sucedido en Osuna, donde unas obras de mejora en el abastecimiento de agua para los municipios de la Sierra Sur han dejado a la luz restos perfectamente conservados de una necrópolis de época fenicio-púnica, de entre los siglos V o IV a.C., antes de la época romana. De tumbas de pozo, tumbas con escaleras y accesos y atrios, tenemos ocho conservadas que forman un conjunto realmente único dentro del Mediterráneo. Restos similares solo se han encontrado hasta ahora en la costa de Cádiz y en necrópolis de Tarros, en Córcega, Quercuán o Sajel, ambas en Túnez. Y sobre todo, nunca tan al interior. No es que cambie la historia, cambia lo que conocíamos de la historia. Y Osuna puede ser un punto de inflexión respecto a ello. El Ayuntamiento pedirá ahora a la Junta de Andalucía que se cambie el proyecto del depósito de agua previsto para esta zona y convertirla en un campus arqueológico de investigación. ¡Gracias por ver el video!